Hola a todos y bienvenidos al segundo tutorial de la serie de OpenToonz. Antes de empezar a explicar la interfaz de usuario vamos a comentar un par de cosas que seguro que van a aparecer en la caja de comentarios, porque ya me ha aparecido en el otro vídeo que realicé de los intercalados. La primera premisa, cómo cambiar el idioma de OpenToonz. Muchas veces cuando bajes el programa, según en qué país lo hagas, por defecto te puede aparecer en otro idioma. Pues sí, el programa está en castellano totalmente. Entonces la apariencia la podemos configurar de una forma muy sencilla. Para cambiar el idioma nos vamos a archivo, preferencias, nos vamos a la interfaz y veremos que en la parte de aquí nos aparece idioma. Podemos elegir entre todos estos. Una vez que estamos en interfaz le damos a idioma y podremos elegir entre español, inglés, alemán, francés, italiano, ruso, japonés, chino y coreano. Como curiosidad OpenToonz introdujo el idioma español en el 2020. También puedes utilizar las teclas control u para llegar directamente a esta ventana. En el apartado tema podemos cambiar lo que sería la apariencia del proyecto. Vale, por defecto viene en negro, pero si no te gusta este tema lo puedes cambiar. Parece un programa totalmente distinto, a gustos colores. Dicho esto, me despido con otro tutorial súper corto y ahora sí, en el siguiente empezamos con la interfaz.